Y dentro de esta cuestión que has hablado de los tipos de interés, de esa refinanciación, si te parece, vamos a hablar de Facebook, aunque de forma medio colateral en alguna de las cosas que podamos a lo mejor hablar de Facebook afectaría a lo mejor a Apple, a Amazon, a Alphabet, etc. Pero es importante entender esto porque una de las razones, que no vamos a decir que sea la única, que se está basando para que el sector tecnológico esté cayendo, es ese término de flujos de caja futuros que se quieren traer al presente y por el coste de los tipos de interés es lo que está quitando valor a esa valoración de las compañías. Yo sé que estos términos a veces para los oyentes es más complicado que lo entiendan, pero es simplemente traer los beneficios futuros al presente y hoy valen menos que lo que valdrán en el futuro por cómo están los tipos de interés. Cuando se va a hacer la famosa WAC y todas estas fórmulas, pues bueno, vendría a ser eso. Que eso no quiere decir que esos flujos vayan a ser mucho o poco o que no sirvan o que las empresas vayan a ir mal, sino que ha traído ese dinero a día de hoy, pues por desgracia vale menos. Pero eso no es el peso real, ¿no? Si quieres te dejo aquí un poco que hables si quieres de Facebook, de cómo ves toda esa caída, qué factores son los que les está haciendo caer. Pues es que la Facebook y el resto de las famosas FANG, que son Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, bueno, es la plantación de lo que estamos hablando. Una década gloriosa donde se han revalorizado todas estas compañías de una manera extraordinaria. También es verdad que debajo hay negocios fantásticos y llega un momento, llega ahora la crisis y han caído, bueno, meta en cuestión ha caído un 75%, que no es poca cosa. Estamos hablando de meta, de Facebook, ¿no? La empresa que engloba, pues Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, es decir, una compañía que todos utilizamos, que los usuarios en número son un tercio de la población mundial. No es poca cosa, ya ha caído un 75% en bolsa. Claro, es la constatación, es la plasmación de todo lo que estamos hablando, la exuberancia que hemos vivido por tipos de interés en mínimos, inflación monetaria, que ha traído nuevo dinero, que se ha invertido en bolsa y ese dinero en bolsa mucho ha recaído en estas grandes compañías que ahora se están pegando en tortazos. Y claro, ahora se plantea la duda, ¿qué pasa con estas compañías? ¿Están ya muertas? ¿No aportan valor? ¿Van a quebrar? ¿Pueden seguir cayendo? Y es un debate, es un debate porque parte de la clave es lo que tú estás diciendo. Hemos vivido una época donde el mayor beneficiado era el estilo growth. ¿Cuál es el estilo growth? Invertir en aquellas empresas que tenían una expectativa de crecimiento enorme. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando, tú lo comentabas muy bien, ¿no? Cuando tú valoras una compañía y tú preguntas, bueno, ¿cuánto puede valer Facebook? Lo que tú tienes que hacer es sumar, es simplemente una suma. Valorar una empresa es sumar lo que esa empresa va a ganar en el futuro. Bueno, pues yo creo que Facebook va a ganar 100 el año que viene, 200 el siguiente, 300 el siguiente, 400 el siguiente. Haces esa suma y lo que te dé es el valor de la compañía. Hay un pequeño matiz que no puede, como tú también apuntabas, no puedes hacer una suma lineal de esos flujos del futuro porque el valor, el dinero tiene un valor diferente en el tiempo. No es lo mismo 1.000 dólares hoy que 1.000 dólares dentro de 5 años. Más vale pájaro humano que 100 volando. La inflación, por ejemplo, va a hacer que esos 1.000 dólares, aunque sean en términos nominales los mismos, valen menos hoy. O sea, en el futuro, perdón, valdrán menos. Hoy te compras un iPhone con 1.000 dólares, pero igual dentro de 5 años te compras medio iPhone. Ese valor del dinero hay que hacer una operación de descuento. Ver la equivalencia de lo que supondrían esos 1.000 dólares a día de hoy, que es lo que tú hablabas. Y en esa operación de descuento influyen muchos tipos de interés, inflación, riesgo, expectativas de crecimiento de la compañía, etcétera, etcétera. Claro, eso es lo que ha hecho que todas estas compañías, Apple, Facebook, No Meta, Netflix, etcétera, hayan caído un montón en bolsa. Primer punto, porque el valor del dinero está cayendo mucho, ¿vale? A futuro, por tipos de interés, inflación, etcétera. Por lo tanto, cuando tú calculas que va a ganar Meta en el futuro, a día de hoy vale menos. Exactamente tú como lo decías. Por lo tanto, la empresa vale menos. Y luego, porque es verdad que todas estas empresas están viendo cómo la crisis les está afectando. Meta es una empresa de publicidad, se dedica a vender publicidad. Y en una crisis, la publicidad al final es un negocio cíclico, que cuando hay depresión de la economía sufre, porque los clientes, las empresas tienen menos dinero para gastar en publicidad. En otras crisis no se ha notado tanto, porque ahí había un efecto que la publicidad tradicional, que era la que imperaba en los últimos años, pues sí que era muy cíclica. Y cuando había una crisis como la del 2008, pues se notaba cómo los anunciantes gastaban menos. Y las televisiones, por ejemplo, lo sufrían. Pero ha habido un efecto de competencia de la publicidad online, que como ha venido creciendo tanto, en estas primeras etapas no se ha notado mucho la crisis en ese sector, porque venía muy creciente. Pero hoy día la publicidad online ya es casi mayoritaria, es decir, es predominante, tiene cada vez más cuota de mercado, y ya empieza a notar los efectos de los ciclos económicos. Y es lo que parece que se está viviendo ahora, que efectivamente estamos en un periodo de depresión. O sea, está todo vinculado. La macro que comentábamos ahora, con la situación de una compañía como Meta, que es de publicidad, y que está viendo cómo sus ventas se han disminuido por la crisis. El efecto divisa también, la revalorización del dólar con respecto a otras divisas, porque cuando Meta vende publicidad a un comerciante europeo, el europeo le paga en euros. Por el efecto moneda, al final a ello le supone menos ingresos. Y luego por el efecto del precio del dinero, que hace que esos flujos del futuro valgan menos. O sea, el cóctel perfecto para que el valor caiga. Pero es que además Meta tiene otras cosas interesantes. Y es todo el tema del metaverso. Claro, la publicidad tradicional de hace unos años era relativamente sencilla. El terreno de juego donde se jugaba ese juego de la publicidad era la prensa y la televisión y la radio. Ya está. Eso eran los tres jardines donde se hacía publicidad. Pero es que hemos llegado a internet y ahora esto se multiplica. Hay un nuevo jardín que es Facebook, hay un nuevo jardín que es YouTube o los vídeos. Hay un nuevo jardín que es Instagram, otro que es Reels, TikTok, perdón, otro que es Snapchat. Es decir, los jardines donde los clientes o los usuarios interactúan y donde se les puede vender publicidad, salen como setas. Cada vez salen más. Entonces Meta está obligado a tener una actividad de investigación y desarrollo brutal porque tiene que estar muy atento a que nuevas herramientas atraen al público para o comprarla o copiarla. Y eso le ha pasado con TikTok. Aparece TikTok, que es una red social de vídeos rápidos, de tal no sé cuánto. Y de pronto Meta se da cuenta que acapara una atención brutal en los usuarios y crece una barbaridad. Entonces Meta, ¿qué hace? Pues la copia. Y saca Reels. Pero sacar Reels no es tan sencillo, no es ponerse a programar. Necesita mucha investigación y desarrollo, mucha inteligencia artificial, mucho procesamiento de datos. Y eso es dinero, 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 dinero que va a la investigación, que va al desarrollo, que va a la inversión. Claro, Meta se encuentra que cada vez que le sale un competidor, tiene que intentar atajarle. También tuvo un problema con Apple. Meta, al no tener todo el ecosistema y depender de dispositivos como los de Apple, de pronto les puso una prohibición Apple para que pudiesen coger los datos, los metadatos de los usuarios. Y eso le produjo que los algoritmos de Meta, para poder optimizar sus algoritmos de publicidad, pues cayesen. Y eso le supuso 10.000 millones de dólares. Han tenido que invertir mucho dinero y mucho tiempo en ver cómo sortean esas restricciones de Apple. Bueno, pues eso también afecta al dinero que va a ganar Apple en el futuro, porque lo están gastando hoy para investigación y desarrollo. Pero es que para todo esto aparece de pronto un jardín de publicidad nuevo, todavía por desarrollar, que es el metaverso. Que no se sabe muy bien qué configuración tendrá, cuáles serán los actores principales, qué usos y qué ventajas y qué valor aportará. Pero parece claro que es un sitio clave y que muchas compañías están apostando. Y Meta no se puede quedar fuera. Meta tiene que estar en ese jardín si quiere seguir siendo puntera en la publicidad, que es su negocio. Y ahí está invirtiendo una cantidad de dinero brutal también en desarrollo, en personal, en trabajadores, para que ingenieros, etcétera, para que desarrollen aplicaciones, un ecosistema y un proceso para poder explotar la publicidad cuando el metaverso aparezca. Pero claro, eso es un futurible que igual es dentro de 5 o 10 años o 7, no lo sabemos muy bien. Entonces hay mucha incertidumbre. Se ha juntado el cóctel perfecto para que empresas como estas que han crecido tanto, pues ahora se estén desplomando en bolsa. Sí, porque lo estamos viendo. Hay dos divisiones dentro de Meta. Una para, vamos a decir, los artilugios que puedes utilizar el día de mañana en ese metaverso. Y otra, la propia división que está desarrollando la plataforma del metaverso. Que aquí donde se están encontrando los problemas es que ellos tenían muy claro de que daban por hecho que todo el que estaba en Facebook se iba a meter en este metaverso. Y también se ha hablado de que han, no sé si decir, entre comillas, exigido a los propios trabajadores que se metieran dentro de la plataforma y se esperaban unos 500.000 suscriptores o usuarios. Apenas han llegado a 200.000 y de esos 200.000, pues a lo mejor están inactivos prácticamente todos. Porque han entrado una vez, lo han utilizado y han salido de aquello porque no le encontraban primero, que yo creo que es lo importante, utilidad. Porque si tú le puedes encontrar utilidad, aunque dé fallos, la gente va a insistir, va a esperar que salgan nuevas cosas, pero no. Y además, fíjate, no sé si te habrá pasado a ti, pero desde que salieron resultados y han salido varias noticias, tanto a nivel internacional como nacional, de repente empieza a aparecer como mucha publicidad de lo bueno que va a ser el metaverso de cara al día de mañana. Y a mí me ha salido ya varias veces el tema para la cirugía, para el corazón, que vas a poder replicar muchas veces. Pero digo yo, eso no es el metaverso de meta. Eso es un programa que hoy en día quizás puedan tener los médicos que no necesitas el metaverso, donde se ponen unas gafas virtuales y pueden ver, pues yo qué sé, un quirófano y pueden hacer cosas. Pero no tiene por qué ser el de meta, puede hacerlo hoy, no sé, cualquier farmacéutica que esté desarrollando ese método. Entonces, también se pone el énfasis en si Mark, pues bueno, exacto, sí que ha sido un pionero en cuanto a Facebook, etcétera, pero que ya en esta nueva línea de negocio, pues bueno, no tiene tanto las ideas claras. Y claro, decían algunos que es que el problema de Mark es que hay dos tipos de acciones en Facebook, clase A y clase B. No sé si hay una clase C, pero bueno, la A es la que cotiza en bolsa, pero la clase B no cotiza. La clase A, que sí cotiza, si tú las compras no tienes derechos de voto ni nada, mientras que las B son las que tienen derecho a voto y encima muy superior a lo que pudiera tener cualquier otra persona. Y claro, como no cotiza ni él tiene casi todas, en el fondo puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, va a poder gastar todo lo que gane Facebook, en este caso, o Meta o la suma de las tres, me refiero con Instagram y WhatsApp, en lo que él quiera. Y el punto positivo que le ponían a Mark era que si algo tiene quizás es visión, porque ha tardado muchísimo tiempo en intentar monetizar WhatsApp. Bueno, WhatsApp está todavía en desarrollo de monetización, aunque ya están haciendo algunas incursiones. O sea, ya se está empezando a monetizar en algunos entornos. Y ahí hay un tema muy interesante, que es el tema del liderazgo, que a nuestro amigo Germán Antelo le encantaría participar en esta mini tertulia. El liderazgo. Hay CEOs, hay directores de empresas que tienen un perfil muy emprendedor, muy irruptivo, que tienen una visión de largo plazo extraordinario, pero luego hay otras empresas que están igual ya más maduras, que necesitan otro tipo de liderazgo. CEOs más corporativos, con mayor estructura, que sean capaces de... Y luego incluso puede haber CEOs que estén más especializados en empresas ya en declive, en las que poco a poco hay que ir liquidándonos, ¿no? Y poco más. Claro, Zuckerberg, tenemos claro que era un líder visionario. Sacó Meta o Facebook de la nada y lo ha puesto como la empresa, de las empresas más importantes del mundo. Y ahora ha hecho que esa empresa sea madura y ha llegado a un punto de madurez en el que la pregunta es, ¿dónde tiene que ir Meta? ¿Tiene que ir ya a un negocio relativamente consolidado, de crecimiento moderado, no de alto crecimiento como tenía en el pasado, y por lo tanto empezar a retribuir al accionista vía dividendos, vía recompras? Es una especie como de Coca-Cola, ¿no? Llevado a ese punto de empresas de Proterangample, Nestlé, etcétera. O ha de reinventarse, prácticamente casi volver a un punto de startup, no tanto, pero casi, ¿no? Apostar por un nuevo nicho de mercado, sigue siendo publicidad, pero algo por desarrollar y casi empezar de cero, ahí hay un debate también de liderazgo, ¿no? Y mucha gente pone en cuestión si Zuckerberg lo está haciendo bien, debería ser el camino este que tomase con Meta. Mi apuesta o mi opinión es que sí, que está haciendo bien. Es decir, esto es publicidad. Yo creo que él tiene muy claro que su negocio es la publicidad. O sea, la única diferencia con el negocio tradicional de la publicidad es que el negocio tradicional se competía en tres jardines, radio, televisión y prensa. Hoy día estamos en un ecosistema donde aparece un nuevo jardín cada año. Y Meta tiene que ser el líder en cada jardín. Y para eso se necesita necesariamente mucha imácez y mucha inversión. ¿Qué sucede? Que, hombre, se puede equivocar. Esa es la gran incógnita, se puede equivocar. Nadie es infalible, infalible ni siquiera Zuckerberg. Y yo creo que eso es prácticamente la principal razón por la que Meta se ha caído tanto. Bueno, todas las variables que hemos apuntado, pero esa percepción de riesgo de la compañía es diferente. Antes era una empresa sólida y ahora es casi una startup, ¿vale? Por sacar un titular. Sí, sí. Pues ha sido un placer, Enrique, como siempre hablar contigo. Esta es tu casa y nos vemos pronto. Pues muchísimas gracias, como siempre. Buenas semanas a todos. Chao.